Bajo tu manto, es un programa conducido por el padre Roberto Figueroa, mensajero de la Virgen de Guadalupe, quien transmite desde Monterrey, México, todos los mensajes relacionados con nuestra morenita del Tepeyac. Estamos hablando acerca de la letanía lauretana, reina de los apóstoles, y estamos con el texto en donde José y María se presentan en el templo para llevar a Jesús. El anciano Simeón habla maravillas del niño y dirigiéndose a María Santísima le dice, y a ti una espada te atravesará el alma. Esa espada, como ya lo hemos visto, puede señalar lo que es el dolor, pero también es la espada de la palabra. Por eso a San Pablo se le representa también con una espada, no sólo porque se le cortó la cabeza, sino también porque es la espada de la palabra, como ya en el Antiguo Testamento se menciona, que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, penetra, cala hasta lo más profundo del corazón, y descubre, como lo dice el anciano Simeón, fíjense cómo está la referencia a la palabra, pues él vendrá a poner a descubierto las intenciones de los corazones de los hombres. Así es que es María Santísima, quien también es atravesada por la espada de la palabra, no para ser interpelada, sino para llenarse de ella. Ella es la que llena, queda llena de la palabra, y también es alguien que la vive. Recuerden ustedes aquel pasaje en donde una mujer grita, cuando está Jesús predicando ante la muchedumbre, y grita diciendo, dichosa la mujer que te llevó en su seno, y cuyos pechos amamantaron. Y dice Jesús, más dichosa aquella persona que escucha la palabra y la pone en práctica. Precisamente Jesús lo que está haciendo es exaltar aún más a su madre, mientras esa mujer y todos nosotros nos podemos quedar en un plano natural en referencia a María Santísima, como simple y sencillamente ser una mujer que biológicamente dio a luz al Salvador del mundo, ahora Jesús lo que está haciendo es elevar la categoría, el rango, la distinción de María Santísima, de no solamente ser madre, que eso ya de por sí es una grandeza inefable, difícil de explicar y de decir, una grandeza maravillosa, pero también vemos como María Santísima es grande por escuchar la palabra, y por ponerla en práctica, como dice San Agustín, antes de concebir al Verbo Eterno en su vientre, ya lo había concebido en su corazón. Ya María Santísima había tomado la actitud de escuchar la voz de Dios, de estar atenta a lo que dice el Señor, como lo reza el Salmo, como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores, como están los ojos de las esclavas fijos en las manos de sus señoras, así están nuestros ojos fijos en el Señor. Pues quien mejor refleja esto que se dice en el Salmo es María Santísima, que está atenta a la voz de Dios, a la escucha de su palabra, y a descubrir esa presencia de Dios, su paso por este mundo, para responder de la mejor manera posible, como sabemos, que ella, como nadie, le respondió al Señor. Como si estuviera diciendo Jesús, si mi madre es grande porque me trajo al mundo, o sea, dio el sí, y me llevó en su vientre durante nueve meses, me amamantó, me educó, me formó, es más grande todavía, porque ha escuchado por más que cualquiera, ha escuchado la palabra y la ha puesto en práctica como nadie. Ella, por excelencia, es quien escucha la palabra y la pone en práctica, como también constantemente aparecerá esta alusión a María Santísima como aquella que medita todas estas cosas y las guarda en su corazón, como ella sabe escuchar la voz de Dios en la garganta de los pastores, como también sabe escuchar la voz de Dios en lo que es el pasaje de los magos de Oriente, en donde vienen a traer oro, incienso y mirra, se postran y así presentan sus dones, y María Santísima guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón, como cuando Jesús se pierde y es encontrado en el templo. También sucede lo mismo, es la misma actitud de María, guarda todas estas cosas y las medita en su corazón después de la respuesta de Jesús. No saben que tengo que estar en las cosas de mi padre, ella guardaba todas estas cosas, las meditaba en su corazón, porque es la palabra que va haciendo mella, va calando hasta lo más profundo. Como dice Isaías capítulo 55, Como bajan el rocío o la lluvia y la nieve, empapan la tierra y la hacen germinar, así también toda palabra que sale de mi boca no regresará a mí, sino hasta después de haber cumplido con su misión, para lo cual fue enviada. Ese envío, ese trabajo y ese regreso de la palabra en Dios en referencia a María es perfecto. Nadie como ella es por excelencia la mujer de la palabra. Por eso lo que dice Jesús y dice el Evangelio, que los llamó para que estén con él, en referencia a los apóstoles, para que anuncien el Evangelio o la palabra de Jesús y para que curen a los enfermos y expulsen a los demonios, pues esta predicación de la palabra aparece en María Santísima de una manera espectacular. La primera palabra que podemos identificar en María es ¿Cómo será esto puesto que no conozco varón? La segunda palabra que ahí mismo, en el anuncio del arcángel San Gabriel a María Santísima es He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La tercera palabra de María Santísima no es una palabra explícita, o sea, no aparece directamente, sino es una palabra que se supone. Ella es la mujer de la paz, es la que procura la paz, es la que lleva la paz, es quien porta literalmente Cristo, es nuestra paz. Ella es portadora de la paz porque lleva a Cristo en su vientre. Y la palabra que señala, dice y se presenta de manera indirecta en la Sagrada Escritura es Shalom, que es el saludo cuando uno regresa y es la despedida cuando uno se retira. Shalom para llegar, Shalom para despedirse, es la paz, como se traduce en la liturgia, la paz en esta casa. ¿Qué Shalom? Pues significa eso, paz. Así es que Jerusalén, que es ciudad de paz, Salomón, pues tiene ese contexto de paz, Shalom. Así es que ella utiliza esta palabra para saludar a su prima Santa Isabel y de esa palabra, la paz, que es un fruto del Espíritu, es Dios nuestro Señor Jesucristo en el vientre de María Santísima, quien comunica por medio de ese saludo, ese aliento, ruaj, yajave, el viento de Dios o la viento de Dios, el Espíritu del Señor que llega y se posa sobre Isabel, la cubre totalmente y purifica a Juan el Bautista en el vientre materno y da ese brinco. Ella llena del Espíritu Santo, dice, Dichosa tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo, ahí está la palabra, apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño dio un salto en mi vientre. Dichosa tú que has creído, pues se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Apenas llegó tu saludo, María pronuncia palabra, y la palabra que suponemos, porque era algo común y sigue siendo algo común entre el pueblo judío, entre los judíos, es este deseo de la paz, saludo y despedida. Es ella, de manera implícita, que dice esta tercera palabra. Después aparecerá otra, que más que palabra, pues es todo un texto, es todo un texto, en donde ella proclama el Magnificat. Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Dichosa, feliz, bienaventurada, me llamarán todas las generaciones. Disfruta de este programa desde la aplicación de Guadalupe Radio, descárgala sin costo y regístrate de manera sencilla para que no te pierdas del contenido completo y disfrutes más contenidos y mensajes de Nuestra Madre del Tepechac. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!